Con la finalidad de mejorar las condiciones laborales de migrantes guerrerenses, se instalará una comisión intersecretarial que atenderá de manera integral las diversas demandas de los jornaleros que elaboran en campos agrícolas del norte del país. La Secretaría de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga, dijo que van a reunirse con representantes de dependencias federales para que participen y coadyuven en esta estrategia a fin de garantizar que cambien las condiciones de vida de los migrantes guerrerenses. Entre los beneficios que se implementarán se encuentran becas educativas, programas de alfabetización, autoempleo, otorgar los esquemas de vacunación, servicios de salud, planificación familiar, registro civil y gestionar apoyos de traslado y regreso de los jornaleros agrícolas, entre otros. De Agencia de Noticias Guerrero, Cristian Zamora.